El trabajo para el cual fui convocado por los entrenadores nacionales, Luis Gadea y Sergio Esponda, fue, me parece a mí, de una amplitud mental muy importante, en la cual ellos querían entender las reglas que vamos a utilizar dentro de lo que es el campeonato mundial. Vamos a ver todos los acondicionamientos y las vicisitudes que se van a ir conformando. Nosotros lo que hemos hecho es no solamente hacer que los competidores conozcan perfectamente el reglamento para de esa manera también utilizarlo a su favor, hemos tratado de hacer entender a los competidores, de los cuales los jueces no están en contra del competidor, sino también que hacen su trabajo, y que ellos tienen que hacerlo mejor para poder ganar, para poder tener al máximo, sacar adelante lo que el reglamento dice. Hemos hecho diferentes simulacros en los cuales hemos convocado a los jueces internacionales argentinos para que también nos ayuden, nos han hecho una devolución muy importante. O sea, no solamente tener la mente del competidor, sino también interpretar la mente de los jueces en los cuales vamos a ir a competir. Creo que es de una amplitud mental de parte de los COUN nacionales muy importante, ya que no se había tenido en cuenta nunca estos antes. No solamente estábamos hablando de las reglas, que son las reglas de competencia, sino también las reglas de convivencia. Por lo cual Argentina se va a ver, como se está viendo ya en Hungría, como se ha visto en Irlanda, una manera diferente de comportarse. No solamente como cuerpo técnico, como selección, sino también como delegación nacional. Así que creo que se ha hecho un trabajo realmente integral, muy importante, muy importante, los cuales que eso se va a ver plasmado seguramente en los resultados de este último mundial. Así que yo les agradezco muchísimo la oportunidad, y bueno, seguiremos trabajando y nos veremos más adelante. Un abrazo. Buenísimo la presentación por parte de mis compañeros, los integrantes del cuerpo técnico, y de alguna manera con Luis hemos trabajado la parte de formas, los equipos de formas, tanto juveniles como adultos, y hemos encontrado unos equipos que manejaron las reglas, manejaron la técnica, manejaron los diagramas que se les propusieron a una máxima potencia, que la verdad vamos a demostrar en el mundial el trabajo que hicieron estos chicos. Por otro lado, me queda a mí nada más que agradecer a toda la familia del taekwondo, a toda la familia que componen grandes maestros, maestros, instructores, padres, madres, y todos aquellos que de alguna manera acompañaron a todos estos chicos en estos dos años de participación, con este grupo que hoy va a presentarse en Alemania. También agradecer a las distintas instituciones que nos brindaron su apoyo para poder entrenar, su apoyo para poder realizar las convocatorias, y de alguna manera agradecer a todo, todo el taekwondo nacional. Vamos a estar plasmando un trabajo único, vamos a tratar de representar a Argentina como se lo merece, en orden, en paz, y con una técnica admirable, tanto en combate como en formas y en rotura. Bueno Luis, gracias, y nos vemos en Alemania. Bueno, sí, ya estamos viajando, muy expectante por los resultados, que es lo único que nos falta, lo demás está todo hecho. Así que, mucha, mucha buena vida. Con todo, vamos. Gracias Alejandro.